Es el escenario más amenazador y hostil de la historia. Un imperio de arena y sol, con un pasado tan cautivador como su paisaje. El desierto del Sáhara obliga al ser humano a utilizar su ingenio o perecer. Aquí un rey organizó una caravana de 30.000 camellos y transportó riquezas que ni siquiera podemos imaginar. Fue tan generoso con su oro que desestabilizó la economía de Egipto durante una década. Aquí los soldados romanos exterminaron a los rivales más encarnizados del imperio. Los cartagineses intentaron defender sus casas, que flanqueaban estas calles, pero los mataron uno a uno. Los esclavos recorrieron estas ardientes arenas, sufriendo lo indecible. Con frecuencia, cuando alguno no podía seguir el agotador ritmo del grupo, simplemente lo decapitaban. Un audaz estadounidense condujo a los marines a una peligrosa misión en la costa de Trípoli. Era un plant tan ambicioso que rozaba la temeridad. Y los aventureros que se alistaron en la legión extranjera forjaron su leyenda defendiendo hasta el último hombre, causas perdidas. Los jinetes árabes surgieron de una tormenta de arena cegadora e interceptaron el paso de toda una compañía. Exploraremos un mundo de espejismos y mitos, con fortalezas construidas por antiguos luchadores por la libertad, majestuosos coliseos manchados por la sangre de los gladiadores y metrópolis legendarias como Tombuctú. El Sahara. Episodio 1.